Le encargo amigo el gateau Le encargo amigo el gateau que se me ha ido y de paso Le digo que hasta los vasos tiene de negro calzau Estaba recién tu sau y listo para el trabajo Y sin andar con atajo otro dato le voy dando Recién le están asomando los dos cormillos de abajo Tiene la lista clarita Tiene la lista clarita renegrida hasta la cola Y no tiene ni una sola mancha como banderita De oreja algo chiquitita y bien hecho de cabeza Gateau de una sola pieza pelo criollo y algo más No fue bellaco jamás y hacer caballito empieza Se me fue con el bozal Se me fue con el bozal Con dos cabrestos y un lazo Por atarlo en un pedazo que estaba alto el pastizal Pero lo que pienso mal no ven ninguna arrastrada Como si la soga alzada fuera en el aire por cierto Pero como todo es cierto Me callo y no digo nada Bueno los datos he dado Bueno los datos he dado Por si por ahí me dio a mano Lo encuentra algún buen paisano A mi caballo gateau Yo vivo en un descampau Cerca del pueblo y le diría Que contento me pondría Con no saber lo finau Le encargo amigo el gateau Que se me fue el otro día No se me fue el otro día No se me fue el otro día No se me fue el otro día ¡Gracias por ver el otro día! Gracias por ver el video